Donde quiera que estés, te gustará saber, que por flaca que fuese la vereda, no mal vendí tu pañuelo de seda, por un trozo de pan, y que jamás, por muy cansado que estuviese abandoné, tu recuerdo a la orilla del camino, y por fría que fuera, mi noche triste, no eché al fuego ni uno solo, de los besos que me diste, por ti, por ti brilló mi sol un día, y cuando pienso en ti, brilla de nuevo, sin que, lo empañe la melancolía, de los fugaces amores, eterno. Donde quiera que estés, te gustará saber, que te pude olvidar, y no he querido, y por fría que sea, mi noche triste, no eché al fuego ni uno solo, de los besos que me diste, donde quiera que estés, si te acuerdas de mí. Gracias por ver el video